Un saludo muy especial para todos. En este vídeo hablaremos de qué significado tiene la Navidad. Es la celebración del nacimiento del niño Dios que tuvo lugar en Belén, un pueblo de Palestina, y se celebra el 25 de diciembre. Es la época en donde debe haber más unión fraternal, tanto con la familia como con las demás personas, la humildad y la sencillez, así como fue el nacimiento de Jesús. Pero nos hemos dejado contagiar de esta sociedad consumista donde se desarrollan todo tipo de estrategias, ya sea en vendas directas, vendas a plazo, tarjetas de crédito, sin importar qué tanto se pueda endeudar la persona, lo importante es que consuma. Esta época es la oportunidad que tenemos para reflexionar sobre las cosas que estamos haciendo, hacer planes, corregir los errores que hayamos cometido o estemos cometiendo, cómo convertirnos en mejores seres humanos, cómo ayudar al que lo necesita, ser mejores padres, hijos y hermanos. Es muy lindo ver las calles adornadas, los almacenes, las casas, dar regalos, compartir con la familia y los amigos. Es una época muy linda, de muchos recuerdos y felicidad. Por lo tanto, es el momento más oportuno para perdonar a todas las personas que de una u otra manera nos hayan ofendido o nos hayan hecho algún daño. Si por cuestión económica no podemos ayudar a nuestros hermanos en Cristo, sí podemos dar amor, comprensión, respeto y solidaridad. Si todo esto es posible, habremos logrado el verdadero propósito de lo que realmente es la Navidad. A continuación diré algunas virtudes de los personajes más importantes de la Navidad y que lo podemos aplicar en nuestra vida. María, representa la humildad, la bondad, el amor, la paciencia y la caridad. José, llamado el santo del silencio, ya que no se conocen palabras de él, solo obras. Era un hombre de mucha fe, de amor, responsabilidad y honestidad. Jesús es un ejemplo de cómo se debe vivir y tratar a la gente sin envidia, sin egoísmo, sin rencor, de reconciliación con los que nos hicieron o hacen daño. La Sagrada Familia, compuesta por Jesús, José y María, es una muestra clara de cómo debemos vivir en familia con respeto, tolerancia, comprensión y sobre todo con mucho amor. Si respetamos a nuestros padres, estaremos labrando un hermoso futuro. También los padres debemos cuidar a nuestros hijos sin sobreprotegerlos para que puedan tener un mejor desarrollo en todas las áreas de su vida y de esta manera lograremos una mejor sociedad. Espero que este video les haya gustado. Bendiciones, gracias por verlo. No olviden suscribirse y compartirlo.